Muy bien, y así recibimos entonces el momento más feliz de la tarde, sobre todo para Lina Mantilla, que no ha almorzado, obviamente, debe tener mucha hambre. Y esto huele delicioso sin prender el fogón, yo no me quiero imaginar cuando lo prendamos. Para eso recibimos en este momento a Mauricio Marine Echeverry, él es obviamente nuestro chef, que nos ayudará entonces con estas opciones de menú mexicano. Yo no sé qué tiene la comida mexicana, pero primero es delicioso y segundo es fácil. Es muy fácil. Para que todos podamos disfrutar de la fiesta del Día de las Madres, bienvenido. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Yo ya le tengo los fogones listos. Muy bien. Alex está preocupado, es que ya yo sí, ellos se ponen a calentar a fuego lento, ¿cierto? Sí, claro. Qué maravilla. Mauricio, una opción muy sabrosa para compartir en familia precisamente este Día de la Madre, y yo pienso que en cualquier celebración, y son unos buenos burros, me parece que son prácticos, son rápidos y son económicos también. Y para el Día de la Madre nos distribuimos todos los ingredientes. Me encanta la opción. ¿Les parece si los vemos en pantalla? Así es, ¿cuáles son los ingredientes entonces que necesitamos para nuestra receta? Bueno, ahí los tenemos, precisamente en pantalla. Adelante, entonces. Bueno, entonces para la preparación de hoy, tenemos 240 gramos de proteína divididos entre pollo, res, chorizo y tocineta. Tenemos lechuga, frijol refrito, sour cream, cebolla, pimentón, maíz tierno, pico de gallo, salsa de pimentón y un poco de guacamole. Mmm, eso suena delicioso. Muy bien. Acá están todos encima de la mesa. Entonces ya entrando, exacto, ya entrando en materia, ¿cómo hay que hacer entonces? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, el paso a seguir es, ya con el wok que lo tenemos acá previamente, cambiémoslo de helado, tenemos el wok previamente calentado. ¿Vio? Ahorré un paso. Muy bien. El único que hice en la cocina, preparar el wok. Le ponemos... Sí, Manti, ¿no sabes? No, de resto, nada más. Le ponemos un poco de aceite. Negada. Que se esparza por todo el wok para que la proteína no se nos pegue. Manti, ¿pero porque no te gusta cocinar o porque no te te dio el don de la cocina? Tengo el don de la degustación, me gusta sentarme y que me lo den. Cuando yo hago cosas, no me provoca comerlas. Para mí, la sorpresa es que me lo sirva. No, y no tengo, yo trate, vea, el cuento del arroz mío cuando me casé, yo intenté, me enseñaron, compré la olla arrocera, que el caldero, yo no sé quién, como el de la abuelita, a mí el arroz no me queda bueno, no sé cuál es el problema que tengo con la mano. Y yo le decía a mi esposa, ahí sí, grave, mío, usted sabía. Entonces el arroz la empleada no lo deja hecho el fin de semana para que él no se vaya a varar porque a la mujer no le queda el arroz bueno. Y menos mal que le gustan los fríjoles de lata. Entonces yo salgo facilito el fin de semana con él porque nada, nada para la cocina. Algún día es mi meta, hacer un curso de cocina y aprender cuando me jubile. Ah, bueno, muy bien, sobre todo. La meta está clara, pues, pero para... Mauricio. Lejitos. ¿Qué acabaste de insertar ahí en el wok? Le pusimos pollo en cubos, solomo de res en cubos, tocineta, ya todo viene previamente marinado con un poco de sal pimiento. Y ya. Ya. Ahí estamos que con un poco de color y ya empezamos a ponerle el resto de ingredientes. Solo salecita y pimienta y se pueden mezclar entonces todas las proteínas junticas. No hay que hacer primero el pollo, primero la carne. Es un salteado, no, no. Nada. Es un salteado que nos va a tirar aproximadamente el mismo tiempo de cocción. Entonces no hay ningún problema. Y lo que Alex decía, es algo económico, o sea, no tenemos que ir a hacer una inversión tan grande y el tiempo me parece que tampoco es mucho y que se le emplea. Son cosas que se hacen muy fácil. Casi todo lo tiene listo sobre la mesa. Es algo muy cotidiano y los medicanos y los paisas comemos muy parecido. Me encanta pues porque eso con esa facilidad de mover el wok, uno se le cayó la mitad de la proteína. Entonces en casa con una cucharita la van revolviendo para que no vayan a tener accidentes. Lo podemos mover con una cuchara, con unas pinzas, con lo que tengamos a la mano. Mauricio, le voy a hacer una pregunta. Sí. Antes de insertar el pollo, la carne y la tocineta, le eché un poquito de aceite. Como la misma tocineta suelta también aceite, ¿es necesario o tiene que ser mejor dicho? Bueno, lo que pasa es que depende de los utensilios que tengamos, ¿cierto? Hay veces que la herencia de los utensilios que estamos usando no es la mejor. Entonces por grasa que tenga la tocineta se nos va a pegar y no vamos a maniobrar de la misma manera. Muy bien, eso se ve delicioso y ya huele espectacular. Le vamos poniendo un poquito de salsa de soya que siempre hace falta. Con cuidado me imagino porque la tocineta ya de por sí es saladita, ¿cierto? Eso es importante porque la gente no tiene en cuenta lo de la tocineta y le manda salsa de soya o le agrega mucha sal y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Ahí no hay quien lo salve. Le quedó salado, salado. Muy bien. ¿Y aquí con la tortilla? Bueno, la tortilla la vamos dorando y dale un punto exacto sin que coja crocancia. Porque en el momento en que coja crocancia es muy difícil envolver o maniobrar con la tortilla sobre el plato. Bueno, las tortillas lo bueno es que ya las venden hechas. Sí. Yo me ponía a hacer la propiedad de la madre, no, hay siempre que ni me animo. Vamos, Ale la mantilla. No, imagínese. No, no, es que yo conozco, tengo un amigo que dice, no, yo voy a hacer las pastas, no sé qué, yo voy a hacer la pasta. Yo que sí, yo voy a hacer la masa y yo voy a ganar este. Pero en casa es muy diferente, porque vas a cocinar para 8 o 10 personas máximo. En un restaurante, hacer pasta para 300 personas, como es el Día de la Madre, es muy difícil. Es imposible. Bueno, ahora le ponemos un poco de cebolla. Hay gente que le gusta gustarle todo, pues, la artesanal es complicada. Cantidad de cebolla al gusto. ¿Le gusta la cebolla? Sí, la rojita es rica, Marce. Me encanta la cebolla. Bueno, mucho, tampoco que pique tanto. A mí sí me gustan mucho las cebollas, yo soy muy cebollero. Un poco de pimentón. El pimentón no es el mejor amigo para mí, pero el sabor que le da a las comidas. Pero ¿sabes qué, Manty? De pronto a la gente que le puede caer un poquito pesado el pimentón, lo pueden tatemar o lo pueden asar antes de él. Entonces le quitan la calcarita y le quitan las semillitas y así ya la gente lo recibe mucho mejor. El ácido del pimentón lo contiene la piel del pimentón. Entonces lo quemamos, lo pelamos. Se llama escalivar, ¿no? Es escalivar, sí. Ay, vea. Bueno, ya estoy hablando con gente experta en cocina también. No, pero yo solamente pura vista y pura oído y guardo mejor. O quebrantar la cebolla, ¿es lo mismo? Bueno, sí. Aunque la cebolla, pues, escalivar, quebrantar la cebolla, es desaguar un poquito y botarle un poquito la astringencia y la siedad que tiene, sí. Darle un color como perlado. Pero el pimentón sí hay que quemarlo, que la cáscara esté negra, la piel esté negra y después con abundante agua se pela. De hecho, la salsa de pimentón que hacemos es con el pimentón rostizado, pelado. Ah, qué bien. Y sabe delicioso porque le da como un toquecito ahumado, que es muy característico de estas salsas mexicanas. Marce, por aquí Sandra Betancur Hurtado nos escribí y dice, Marce, estoy marcando y después de mucho rato repica y repica la línea para participar en los jeans. Y nadie me contestó, así fue varias veces, desde el inicio del programa estoy muy pegadita al teléfono. Vamos a ver qué pasa con la línea, que Sandra está muy juiciosa marcando y quiere ganarse uno de estos jeans. Así es. Oiga, choricito, acabó también de agregar su buena porción. Sí. Oiga, tiene un orden en especial, o sea, primero la cocineta para que vaya soltando con la carne, con el pollo sus jugos. Y ahí vamos salteando, después ponemos los vegetales a que vayan agregando un poco más de sabor a la preparación y por último el chorizo, que el chorizo que nosotros manejamos es algo que ya viene cocido, solo es como para darle un poco de temperatura. Bueno, y el cuento del ñoño que dijo Álex, ¿qué es? Ah, bueno, lo que dijo Álex al inicio del programa es totalmente cierto. Sí. El nombre del plato es por el volumen que tiene, es un burro que tiene 250 gramos de proteína, es medio de vida de carne. Ahí vamos a almorzar los tres más, usted repite, Álex. Es un burro generoso. Un burro generoso. No, yo sé de mi parte, Manti, tú te la comes todita. No, yo le digo ya a los muchachos que ya los vi aquí, esto se ve delicioso sin duda alguna, pero pues yo ya almorcé. Ah, pero puede repetir. No, ya lo voy a probar por un ladito, como para ver aquí en el saborcito. Venga, vamos a mostrar precisamente, yo aquí voy a hacer, qué pena, voy a quitar esta decoración para que entonces le mostremos que esta parte del proceso cuál es. Bueno, ahí aderezamos la tortilla con un poco de frijol refrito. Este frijol refrito, vea, me va a perdonar la pregunta. Sí. Si en mi casa mi mamá hace frijoles y sobran frijoles y uno en vez de hacer un recalentado, usted lo que hace es macerar esos frijoles y perfectamente... Le ponemos un poco de ajo, sal, pimienta, un poquito de aceite para hidratar, licuamos, vamos revolviendo hasta obtener la consistencia que buscan. Bueno, por acá me dicen que vamos a dejar esto aquí en suspenso mientras se termina de cocer la proteína, pero se ve que va a quedar delicioso más. Así es, eso se ve delicioso, falta mucho. No, la proteína ya está. La proteína ya está, venga, armemos ese burrito. Sí, ya el burro está para armar. Uy, entonces... Claro. No, pero yo me lo tengo que comer al final, ni modo, cómo va a pasar por maleducada. Es que ya lo vamos a armar, exactamente. No, pero al final, cuando se acaba el programa es que viene lo bueno. Pero es que no vemos cómo lo armó, entonces frijolitos, queso, después ¿qué sigue? Un poco de queso, le ponemos proteína, enrollamos las salsas, vámoslo haciendo bien a veces. Y la lechuga, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Ya, eso es lo último que le ponemos antes de enrollar, le vamos a poner un poco de proteína. La lechuga es el último. Para que no se enseñe además cómo se enrolla el burro, porque no tiene su táctica, para que no se desbarate. Yo lo que estoy diciendo es que yo tengo que esperar hasta las tres para podérmelo comer. Ni modo, ahorita acá para irme a sentar allá no, hasta las tres. Pero eso coge su saborcito, ¿cierto? Sí, claro. Déjalo que repose. Uy, pero se ve... Aquí quedó para otro burro. No, pues lo vamos a apagar aquí, vamos a apagar aquí. Bueno, le ponemos un poco de lechuga. Muy bien. Y el sabor cream. Crema agria o sour cream. ¡Qué chorizo, mija! Que es lo que usamos o lo que usan los mexicanos para cuando se enchilan, algo muy picante. Buscamos siempre algo de lácteos para que nos baje el... ¿Pero un poquito picante, por favor? No, no tiene picante, esto es solo salsa de pimentón. No le ponemos picante. Generalmente, los platos marcados, los platos picantes siempre van marcados. En algún lado, en algún lugar que estén, siempre tienen que ir marcados por... Hay gente que es alérgica. Y antes de que cierre usted... ¿Dónde me va a dejar el guacamole, el pico de gallo y los maicitos? Aladito. Aladito. Ah, bueno, entonces bien pueda, proceda. No, yo estaba asustado. Estaba preocupado por mí. No, yo dije, claro, ¿cómo así? Pero míreme pues, he echado y que le cabe en esa tortilla con razones, ñoño. Con razones. Le ponemos... Ahí almorzamos todo. Un poco de guacamole. Ay, ¿qué es esa delicia? Eso se ve espectacular. Pero lo más rico es que se imagina uno con todas las coquitas, por así decirlo, de todos los ingredientes y toda la familia sirviéndose el burrito y compartiendo en familia para celebrar el día de la madre. Delicioso. Ese es un buen plan. Claro, es como un buffet. Miren, es que más que algo que nos genere mucho dinero, que tengamos que comprar algo muy ostentoso, les aseguro que cualquier mamá lo que más disfruta es compartir ese día con la familia y con las personas que quiere. Que le cocinen. Que le cocinen. Que le cocinen. Así que no le toca entrar a la cocina. Y esto es sencillo, miren, en cinco minutos ya estamos listos y quedó espectacular.